¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! La primera edición de D'Orgullosa a l'Ebre es un tornejo creado y pensado a nivel de triangulación. Este día hemos llegado a los triangulación de las más pequeñas, con una participación de 215 chicas. Este día hemos llegado a los clubes Terrassa, Reus Deportivo, Técnifútbol de Solou y las nuestras selecciones propias. Esta tarde seguiremos con el más fuerte, que son las más grandes, la Mater, y después vendrá el Barça y el Cambrils, dos grandes equipos de Cataluña. Esto está creado para que la gente conoce el fútbol femení, dar reforce aquí en estas terras y dar también mucho apoyo para que en las ediciones próximas, que no es quedé simplemente en esta, sinó que en las ediciones siguen mucho más grandes y pudéssemos dar conocimiento mucho más al fútbol femení a todas las terras. He sido una jornada bastant chula, ya que jornadas de futbol femení, pues no sé, pocas nean y hemos pasado súper bien y hemos pasado súper bien y hemos hecho pinas y todo eso. Muy guay porque me lo he pasado muy bien y he jugado con una selección que nunca había jugado y pues no sé, se puede repetir más veces. ¡Un, dos, tres, ganadores! Creo que es una oportunidad muy bonica para jugadores que tenemos una cierta edad, que no podemos gaudir de las jornadas que se hacen para las más pequeñas y nos da la oportunidad de jugar a futbol 11 con equipos de bastante categoría como el Barça B, como hoy, o el Cambrils. Y a ver si entre todos podemos tirar de mano al futbol femení que creo que lo podremos conseguir. Yo creo que toda promoción es buena, sea a nivel de Barça, sea a nivel de la selección de Terres de l'Ebre, sea a cualquier federación territorial, aprovechando la tirada de la propuesta que he estado orgullosa. Así que animar a cualquier iniciativa para seguir promovent el futbol femení y animar a todas las niñas que si pueden jugar a futbol pues que vinguin a cualquier equipo y animar a hacer crecer el futbol femení. ¡Aplausos! La jornada no podemos decir nada más que ha sido un éxito y no pretendía nada más que que la gente vea que el fútbol en estat pur después de la jornada del 1 de maig por tal que vean que lo que se intenta hacer el 1 de maig después tiene un reconocimiento el día 8, por ejemplo. Y agraía al Cambrils, al Técnifútbol, al Salou, al Barça B per descomptat, al Barça y a toda la gente que está integrada y que hace que las selecciones de Terres de l'Ebre puedan competir dignamente en los campeonatos territorials del 16 de juny. Jornades como esta serán el futuro del fútbol a las Terres de l'Ebre indistintamente que siguen masculí o femení. Jornades como esta serán el futuro del fútbol a las Terres de l'Ebre indistintamente que siguen al Darres de la Nación. Gracias.